Marcar por así Rafinha, sigue Douglas Costa, la cachetea bien Llega Juan Guillermo Cuadrado, sale para tomar Loperisic El centro al área, Matuidi, que no, Douglas Costa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Juventus! Douglas Costa, a toda costa la Juve quiere ser el campeón de la Serie A El abrazo con Paulo Dybala, ¡y qué bala! Se hunde en el arco del Inter para que la Juve empiece ganando el derby de Italia 1 a 0 No, es offside, offside, lo van a anular, ¿eh? Porque la toca Matuidi al centro del área, a ver, ahí la toca Matuidi En ese momento es offside Douglas Costa Vamos a esperar el VAR A ver, a ver, la toca, esa es la duda, si la toca o no Si la toca offside, para cerrar y el remate Vamos a ver si esperan el VAR Ahí, está esperando Orsato, en el VAR está Paulo Valeri De la sesión arbitral de Roma Está esperando el VAR, sí A ver, la cuestión es saber si toca o no toca Matuidi A mí me parece que no, ¿eh? Ah, bueno ¿Vos lo ves que te toca? A mí la primera impresión me pareció que si tocaba No, eso puede ser, pero viendo la repe después me pareció que no Después hay un par de repe que parece sí, un par de repe que parece no Gol Gol, sí Va a buscar Mauro Icardi Icardi-Wai-Wai-Wai-In a Serie A por ESPN ¿Quién marca primero? Viene el centro Icardi Gol Aquí está la respuesta Gol 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 de Inter Mauro Icardi Tremendo goleador Mauro Inter pone a Icardi sobre la Juve El golpe de cabeza demoledor de este tremendo cañoniere del fútbol italiano Icardi Y un gol de selección frente a la Juve para empatar el partido en el Chuseppe Meazza Ah, qué error de la defensa porque queda totalmente solo Icardi El hombre más peligroso que tiene Inter Y nosotros lo habíamos dicho, la única clave que podía tener Inter para empatar este partido Pero sin vecinos, todo el peso de la recuperación Tiene que marcar todo Se viene al fondo Perisic Enganchó sensacional Sigue Iván Perisic, atención puede ser Vale, 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 vale Gol en contra Gol 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 de Inter Barzagli en contra de no creer Gran jugada espectacular Jugada de Iván Perisic Ahora la mala suerte se cambió de lado La Juventus con gol en contra Gana Inter 2 a 1 Sí, bueno, porque la pifia A la altura del primer poste Había ido Manzuki, ya le ha dado una mano La pifia a él Y entonces el balón después Pega en Barzagli Y se mete Insólito Como Inter da vuelta al partido Y aparte que hacía Manzuki Ahí ¿No? Porque con hombre de más No te metes a hacer lo que no sabes hacer Costa Buen golpe de cabeza Dentro del área de Skriniar Viene para marcar Santón Este cuadrado Se viene cuadrado para la Juve Volota para Dybala Dybala, Dybala, Dybala Pasó Dybala Cuadrado Vale, 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 vale Cuadrado Gol 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 De Juventus Otra vez cuadrado La noche redonda para Juan Guillermo Otra vez frente al Inter El verdugo del Nerazzurro Cuadrado empata para el líder 1-1 Este también es un gol en contra Porque cuadrado Mete el centro Y la pelota pega a Skriniar Y toma una comba rarísima Fíjese acá Y se termina metiendo Pegando en el poste opuesto Se termina metiendo por el segundo palo Skriniar en contra Gran jugada En el Giuseppe Meazza Vendrá el golpe de pelota de Paulo Que le pega fenómeno El centro vino Y Guain Gol 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 de la Juve Gol de la Juve Gol del Pipa Gol de Higuaín Gol de High Definition Centro de Dybala Gol de Higuaín HD para la Juve HD para quien quiere ser campeón Gran centro de Paulo Mejor aparición de Gonzalo La Argentina presente En el marcador Y Guain Para la victoria de la Juve Que se encamina Hacia otro Scudetto Así es Y vos sabés Que yo estaba pensando Antes que viniera El tiro libre Digo Si la Juve Tú lo logra dar vuelta Que hay que decir De Spalletti Ese cambio de Icardi ¿No? Porque La verdad Que no estás transmitiendo Un mensaje positivo A tu equipo Porque